Su permiso, me retiro el tapabocas para poder conversar con más tranquilidad. Bueno, reciban todos y todas las buenas tardes al pueblo de Venezuela el abrazo, el saludo afectuoso del Consejo Nacional Electoral. A los centros de votación habilitados por el Consejo Nacional Electoral para cumplir con esta jornada que entra ya en su fase final el día de hoy. Sí, quería ante todo dar un breve balance de cómo ha transcurrido todo en esta jornada. Ante todo quería recordar que el simulacro, el que llamamos este simulacro nacional electoral, se ha convertido en una de las antesalas más auspiciosas de las elecciones. Bueno, sirve para medir el entusiasmo, para medir cómo está el funcionamiento de los equipos, los protocolos. Y siempre, semanas antes de las elecciones, cumpliendo con el cronograma, hacemos en Venezuela esta experiencia. Este es un, dirían los, la gente de la música, de las artes, un ensayo general. En vísperas de su presentación, del estreno de una obra, de la realización de algo importante que ocurre como conciertos, obras de arte, siempre se realiza un gran ensayo general. Lo llamamos simulacro, pero realmente es un momento en que nos ponemos de acuerdo las instituciones que participamos en el proceso electoral, la ciudadanía, las organizaciones con fines políticos, todos los entes que participan en el proceso electoral, nos ponemos de acuerdo para pasar un día probando, haciendo las pruebas, ensayando que todo está de la mejor manera. Ese es el propósito de los simulacros, tal como lo hemos hecho, y ha sido un objetivo que hemos cumplido hoy, a esta hora, con creces. Estamos muy, pero muy satisfechos del Consejo Nacional Electoral, por la jornada que se ha cumplido y que se está cumpliendo el día de hoy. Tres grandes, grandes funciones, vamos a llamarlas así, tres grandes objetivos tiene este simulacro. El primero es permitir que la ciudadanía se relacione, se familiarice, entre en contacto con la máquina de votación, con la oferta electoral, con el funcionamiento de las mesas, de los centros, etcétera, etcétera. Ese propósito lo hemos cumplido hoy de manera impecable. Y nuevamente, ha sido testimoniado, quedó registrado en los medios de comunicación, en las imágenes, en las redes sociales, la masiva participación de la ciudadanía, del pueblo de Venezuela, en este extraordinario simulacro que estamos realizando. Ese es un primer dato que vale la pena mencionar. La participación en este proceso ha superado con creces las expectativas que nos habíamos planteado. Buen augurio cuando vamos a una elección el 21 de noviembre. Buenas cosas vienen en este próximo 21 de noviembre, cuando apenas en este calentamiento hay tal respuesta de la ciudadanía. El otro componente importante que quiero destacar es la participación de las organizaciones con fines políticos, las organizaciones políticas, los partidos políticos como los conocemos en Venezuela, que se han movilizado, han movilizado sus equipos, sus líderes, todo el contingente que constituye, que integra, que conforma las organizaciones políticas, han estado participando, desplegados en los 446 centros de votación y en las 1.386 mesas que hemos habilitado en todo el país. Es otra muy buena noticia, participación popular, ciudadana, participación también extraordinaria de las organizaciones con fines políticos, de todos los tintes políticos, de todos los sectores que conforman el espectro político nacional, lo hemos visto. Estamos testimonios de una democracia vibrante, de una democracia viva, de una democracia profunda, que en Venezuela existe desde hace mucho tiempo y que hoy reiteramos y damos testimonio de esa existencia. El tercer elemento, que es muy importante y que está en el origen de esta idea, de esta iniciativa de realizar un simulacro, que es una creación de este Consejo Nacional Electoral, es la posibilidad que ha tenido el Consejo Nacional Electoral hasta este momento y en lo que queda de día para aprobar todos los protocolos de funcionamiento que están previstos para la elección del 21. Desde el despliegue de los equipos que hicimos durante la semana, la llegada a las regiones, el despliegue radial luego hacia cada uno de los centros, hacia los municipios, hacia los municipios y luego hacia los centros, la instalación de las mesas, luego la constitución de las mesas, luego el arranque del proceso, el flujo del proceso, el funcionamiento de la herradura. Todos esos protocolos los hemos ido probando y nos complace decir que hasta esta hora marcha a gran vela, a vela máxima, esta nave aproximándose hacia el próximo 21 de noviembre. Todavía, cosas que vamos a probar a lo largo de la jornada, son cosas técnicas, probamos la infraestructura tecnológica, el funcionamiento de los software, hacemos un conjunto de pruebas que quizás sea difícil explicar ahora, pero que está constituido por componentes, como por ejemplo la transmisión de datos, y este simulacro tiene el papel y la responsabilidad también de chequear el funcionamiento, de verificar cómo está de la articulación con las instancias, las instituciones, Movilnet, Cantebé, Corpoelec, el Plan Republic, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que participa, como ustedes saben, en la garantía. Todo eso, el balance, como les decía, hasta el momento es extremadamente satisfactorio. Participación, entusiasmo, los procesos fluyendo, tenemos sin duda ante nosotros una jornada cumplida, ya a punto de terminar, estamos apenas a una hora o algo más quizás del cierre, dos horas del cierre de esta actividad. Yo quería, por supuesto, decir que este simulacro ha contado con la participación de observadores nacionales, acompañantes y veedores internacionales, y con algunos invitados, como, por ejemplo, el Centro Cártel. Y, por supuesto, han estado desplegados con una misión muy importante, lo han hecho desde el principio de los preparativos de esta elección, el Comité de Expertos Electorales de Latinoamérica. Son compañeros que acompañan este proceso, y lo han venido haciendo históricamente en las elecciones que realizamos en Venezuela. Ustedes saben que ha sido una decisión del Consejo Nacional Electoral ampliar la participación de organizaciones, grupos, organizaciones, individualidades que desde distintas partes del mundo quieran o deseen participar en el proceso electoral acompañándonos, viendo lo que hacemos, observando, y, por supuesto, nutriendo con sus observaciones, con sus propuestas, las cosas que quizás haya que mejorar, precisar, recuperar. En esa política nosotros hemos, de muy, con muy buena fe, con mucha conciencia patriótica, con mucho apego al orden constitucional, a sus principios, a la ley, hemos invitado a estas organizaciones. Hasta ahora tenemos, como ustedes lo saben, hemos confirmado la participación de la Unión Europea. Y esa invitación que yo cursé como presidente del Consejo Nacional Electoral en mayo ha derivado en la firma, luego de una intensa y larga negociación, una firma de un convenio, de un acuerdo administrativo para regular la relación entre esa misión que comienza a desplegarse ahora y que va a estar acompañando y observando las elecciones en Venezuela. Ese acuerdo administrativo ha sido afectado, ha sido violentado por las recientes declaraciones del alto comisionado, del alto representante para los asuntos exteriores de la Unión Europea. Nosotros hemos expresado, el Consejo Nacional Electoral ha expresado de manera unánime los cinco rectores que conformamos este Consejo. Hicimos público el día de ayer un comunicado donde fijamos posición, donde denunciamos estas declaraciones como injerencistas parcializadas y como ajenas al espíritu que priva y que norma los términos del convenio o del acuerdo que hemos firmado con la Unión Europea. En ese acuerdo, ustedes lo deben conocer, perdón, en ese comunicado, y ustedes deben haberlo hecho, se hizo público y deben conocer, el Consejo Nacional Electoral ha exigido explicaciones a la Unión Europea sobre los términos y las implicaciones y las significaciones de esta declaración de este alto funcionario responsable, además, de la firma de este acuerdo administrativo con la misión de observación electoral de la Unión Europea y el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, yo no puedo dejar de decir que hasta esta hora, hasta esta hora en que rendimos declaración, la Unión Europea no ha dado ninguna explicación, no ha respondido nuestra comunicación donde le pedimos de manera respetuosa, respetuosa, pero enfática y firme, a nombre de la soberanía, a nombre de la autodeterminación, a nombre de la República como poder del Estado, le hemos pedido explicaciones. Hasta ahora no lo han hecho. Yo he indicado y he pedido que se adelanten una comunicación donde se le exijan no sólo las explicaciones, sino que el pueblo de Venezuela, y yo creo que hablo a nombre del pueblo de Venezuela, yo como presidente de un poder, en este caso a nombre del poder electoral, pedirle que públicamente esta organización, la Unión Europea, este alto funcionario, exprese sus disculpas al pueblo de Venezuela. No podemos nosotros permitir, sería ir contra el espíritu de una elección libre, de una república libre, soberana, independiente. Sería guardar silencio ante un hecho sumamente grave, que nosotros exigimos que no sólo se aclare, sino que se excusen públicamente ante tamaña agresión al pueblo de Venezuela. Este pueblo es libre y soberano. Desde hace 200 años hemos luchado por sostener esa independencia. El padre Bolívar nos lo enseñó. Nada puede poner en riesgo la independencia de un país. Y estas declaraciones ponen en riesgo la independencia de este país. Yo, por lo tanto, quería, en medio de esta fiesta, que es el simulacro que estamos realizando, y apoyándonos en las imágenes maravillosas que seguramente estarán circulando por la televisión, donde está el pueblo ejerciendo soberanamente la soberanía popular, ensayando democráticamente su musculatura, desarrollada por los venezolanos y las venezolanas. Las imágenes de las organizaciones políticas diversas, que además he visto, se han sumado de todos los tintes políticos a condenar esa declaración del señor Borrell. Y a nombre de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, nosotros, con la alegría que se respira, con la maravilla que supone saber que, pese a las dificultades, disfrutamos del bien más preciado, que es la independencia, esa es la mejor respuesta. Y desde esas imágenes, y con la fuerza que emite un pueblo volcado en las urnas para hacer un ensayo general para lo que va a ocurrir el 21 de noviembre, con esa fuerza, entonces, nosotros queremos hacer esta advertencia al pueblo de Venezuela y que se sepa que nosotros seguimos muy de cerca lo que está ocurriendo y sabremos ejercer las atribuciones que la Constitución y las leyes de esta República hermosa, entrañable, sabremos ejercer las funciones que allí se nos establece. Bueno, con estas declaraciones quería terminar diciendo que felicito al pueblo de Venezuela, felicito a los trabajadores y las trabajadoras del Consejo Nacional Electoral, felicito a los militantes, las militantes, los dirigentes, las dirigentes de las organizaciones con fines políticos, de los partidos políticos, por la extraordinaria demostración contundente, demostración democrática que ha estado ocurriendo el día de hoy y que sigue ya en esta fase final. A todos, este bravo pueblo de Venezuela, mis felicitaciones, mi abrazo, entrañable y solidario. Dejo con ustedes entonces, si hay alguna pregunta, por favor. Se ha inicio el ciclo de preguntas y respuestas con Maysler Bolívar, venezolana de televisión. Buenas tardes, presidente. En primer lugar, quisiera saber si han pensado en alguna extensión del periodo para lo que ha sido el simulacro el día de hoy. En segundo lugar, quisiera saber si maneja algún porcentaje a la hora de participación. Y en tercer lugar, además de la Unión Europea, el Centro Carter y el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, ¿qué otras personalidades o organismos internacionales están confirmados para la abeduría internacional? Sí, gracias. Bueno, ante todo, está la pasión del pueblo de Venezuela y que se desata alrededor de este simulacro. Bueno, que el deseo de participar es tanto que por lo general se abarrotan los centros de votación. Y ya ha ocurrido, creo que el año pasado ocurrió, en diciembre, para las elecciones de la Asamblea Nacional, ocurrió que se extendió el plazo. Nosotros hasta ahora tenemos previsto, si nosotros cerramos a las cuatro de la tarde, desde el punto de vista técnico para el Consejo Nacional Electoral, es suficiente, porque están cumplidos los objetivos. Sin embargo, por supuesto, hasta ahora no tenemos previsto esa... Nuestra planificación está para el cierre a las cuatro de la tarde. Por otra parte, me preguntas sobre... ¿Sobre la participación? Bueno, no hemos hecho todavía los cierres. Puedo dar la evaluación cualitativa que uno puede desprender del balance que envían los funcionarios y cuadros del Consejo Nacional Electoral para decir que hemos superado con creces la participación en el simulacro de diciembre y se han superado en una gran escala las expectativas que teníamos de participación. Para esto, que es apenas un simulacro, es simplemente una prueba, pero siempre esa voluntad y espíritu democrático hace que se asuma con muchísima responsabilidad y compasión. Por último, yo cursé yo cursé invitaciones para la participación cursé invitaciones para invitar a, valga la redundancia, a la Unión Europea, a las Naciones Unidas la Secretaría General de las Naciones Unidas Secretario General Guterres dispone de una figura que se llama un panel de expertos electorales que es una instancia que puede ser solicitada por los estados y lo hemos hecho también. Y también al centro cárcel. Y las que están, una se concretó ya, la Unión Europea, ya lo sabemos, y además, y las otras están en proceso todavía de definiciones. Muchas otras organizaciones, como de organizaciones internacionales, fundaciones, así como el Centro Carte, que es una fundación, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, con ellos fue los primeros que firmamos un acuerdo para su participación como veedores en estas elecciones. estamos a la espera de terminar de cerrar toda la programación de la participación internacional en nuestras venideras elecciones del 21 de noviembre, que por lo general no tienen y no llaman la atención de las organizaciones internacionales por ser elecciones regionales y municipales. normalmente las misiones internacionales, las organizaciones internacionales ponen interés cuando se trata de elecciones nacionales, cuando se elige el presidente de la República o lo que corresponda para cada país. Sin embargo, por la importancia que estas elecciones tienen para Venezuela, inscritas en un esfuerzo enorme de entendimiento de acuerdos que se está llevando a cabo en Venezuela desde hace ya varios años y que está en una fase muy productiva en este 2021, por esa razón hay mucho interés en venir a Venezuela y nosotros tenemos interés de que nos acompañen. Eso sí, lo volvemos a decir, apegado a las leyes de nuestra República, apegados a los principios de la Constitución, apegados a los principios de imparcialidad, no injerencia, respeto a la soberanía y a la independencia de nuestra querida, amada República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes. El 28 de octubre se dará inicio formalmente a la campaña en donde participarán numerosos actores políticos tal como usted acaba de hacer referencia. ¿Qué le añadiría el Consejo Nacional Electoral a esa contienda que se va a llevar a cabo de manera ya formal? Y por último, quisiera consultarle sobre la auditoría que se va a iniciar este lunes, la auditoría de huellas. ¿Qué expectativas tiene el Poder Electoral como equipo, como cuerpo rectoral para esa auditoría? Muchas gracias. Sí, bueno, efectivamente, empiezo por la segunda, tenemos una... Ustedes saben que hacemos... Tenemos una tanda una tanda de 16 auditorías que realizamos a nuestro sistema. Este año, por cierto, añadimos uno, una auditoría adicional muy importante que fue la auditoría integral al sistema automatizado de votación realizado ya no por las organizaciones con fines políticos sino con un grupo de expertos y académicos venezolanos y venezolanas que trabajaron durante 45 días ocultando nuestro sistema. Resultado, por cierto, extraordinario de esa auditoría, un balance de verdad muy, pero muy satisfactorio. Van, creo que, cinco auditorías. Van cuatro y comienza ahora una el día de mañana. Un momento muy importante. recuerden que nosotros tenemos una garantía que tienen, no puedo decir si no hay en otras partes del mundo, pero estoy seguro que en muy pocos lugares, la identificación biométrica. No es posible que un elector vote si no tiene, si su huella no corresponde con los datos que están en el registro. Hay allí un impedimento que es una garantía a su vez para blindar el sistema. esa base de datos, esa data de huella, su comportamiento, su performance, su vitalidad, su comportamiento en el proceso electoral, cómo está constituida, etc., va a ser verificada ahora a partir del lunes. Nueva auditoría. Es muy importante ese momento porque quienes tienen dudas o quienes pudieran todavía tener dudas o quienes pudieran estar todavía confundidos en el sentido de que es posible que su voto de una persona pueda votar y usurpar la identidad, que una persona pueda votar dos veces, etc., aquí tenemos se está asociada la base de datos, los nombres, la cédula, la identificación de la cédula de identidad con algo que es insustituible que es la huella de cada uno y de cada una de nosotros y nosotras. Así que efectivamente arranca esa auditoría. Por otra parte, tú me preguntabas qué le añadiríamos a la campaña electoral que comienza ahora. Yo creo que esta campaña va a estar llena de una variedad, una inmensa variedad de ofertas electorales a pesar que como ustedes saben se han ido agrupando bloques de alianza que es una cosa que está prevista en la ley y es normal en la vida política de las repúblicas los partidos y las alianzas que hacen con otras organizaciones. Es una oferta diversa. Prácticamente la totalidad de las opciones políticas que tiene el espectro venezolano están allí y va a ser una campaña que nos vamos a enmerar que cumpla con la normativa que nosotros establecemos pronto vamos a aprobar la normativa que regula esa campaña y yo quizás pediría aprovecho tu pregunta para pedirle a las organizaciones con fines políticos a los partidos políticos y a las agrupaciones que hagan un esfuerzo por divulgar las ideas las propuestas que hay detrás de una tarjeta detrás de un nombre de un candidato tenemos tenemos que fortalecer siempre y trascender el voto tenemos que fortalecer el voto consciente por una idea por un propósito por un proyecto sería yo quizás la respuesta que te daría le daría a la periodista de Unión Radio y le agradezco su pregunta Gabriela González la W Radio de Colombia no escuché disculpa no escuché de donde la W Radio de Colombia de la W Radio una radio si de Colombia si como está rector yo tengo varias preguntas la primera quisiera empezar por el tema de la Unión Europea con esto que usted acaba de indicar en relación a la solicitud que le van a hacer a la Unión Europea de explicaciones y un petitorio de disculpas por parte del alto representante si ustedes no llegan a tener esas explicaciones y esas disculpas está en riesgo que la misión de observación electoral de la Unión Europea venga al país mi segunda pregunta tiene que también que ver con el centro cárter usted acaba de señalar que estaban esperando la respuesta hay un límite de tiempo para entendiendo que además falta poco más de un mes para el proceso electoral hay un límite de tiempo para que el centro cárter decida si va a venir o no a este proceso electoral y la última pregunta tiene que ver un poco con el funcionamiento del simulacro y se lo quiero preguntar orientado a dos cosas la primera como han visto el tema de la votación cruzada es fácil para los electores hacerlo en estas nuevas máquinas y el tema del distanciamiento social en las filas y dentro de en el lugar donde están las mesas desplegadas gracias sí gracias bien empiezo por la última también que es muy importante esta elección es compleja yo quiero por eso la importancia de estas experiencias también se aproxima la feria electoral la feria electoral es una jornada que durante un mes está divulgando y está promoviendo y orientando a la población al pueblo de Venezuela sobre la manera de cómo cómo va a funcionar y cómo está cómo se comporta esta esta oferta electoral en cada municipio en cada estado en cada circuncripción esta es una elección complicada porque fíjense se eligen autoridades ejecutivas regionales y autoridades legislativas regionales en las autoridades legislativas regionales hay la posibilidad de el voto por lista y el voto nominal ya allí hay varios votos que un elector un elector supuesto un elector X le va a corresponder realizar pero además se eligen las autoridades municipales ejecutivas y los cuerpos de los consejos municipales que también los consejos municipales los alcaldes y alcaldesas y los legisladores o los concejales y concejalas de los municipios también los concejales y concejalas tienen elección nominal y lista hay esa posibilidad por lo tanto el elector y esa es una esa es una tarea que tenemos nosotros y ya tenemos los dispositivos preparados para dar el arranque explicar muy bien a la población las opciones que tiene las modalidades que tiene para ejercer el voto consciente de que se trata de una elección complicada pero no es la primera vez que el pueblo de Venezuela da demostraciones de que sabe afrontar con enorme conciencia educación y compromiso ciudadano elecciones complicadas y complicadas hemos hecho mega elecciones en otros momentos y no ha habido lugar a confusiones por lo tanto sí es muy importante la campaña de información que es responsabilidad no sólo del consejo nacional electoral y ahí llamo a las organizaciones con fines políticos a los partidos políticos a las organizaciones políticas a que también enseñen y divulguen a la militancia y al pueblo de Venezuela a su militancia al pueblo en general divulguen cómo son las maneras para llevar adelante ese voto cómo pueden afrontar de la manera más exitosa una tarea que corresponde no sólo al consejo nacional electoral sino también a las organizaciones con fines políticos y a la ciudadanía con relación al centro cárter estamos estamos conversando con ellos ellos respondiendo a la invitación que le hicimos están ellos en Venezuela al día de mañana regresan a sus países y han estado haciendo una serie de reuniones por cierto fueron invitados a participar en el simulacro a presenciarlo a observarlo no hay todavía con ellos un acuerdo firmado estamos apenas en los inicios de las conversaciones con ellos llegaron hace unos días ya nos hemos reunido y estamos en la primera fase de las conversaciones con ellos pronto cuando tengamos noticias sobre este respecto ojalá sean buenas noticias yo se los me ocuparé de informarles puntualmente a los medios de comunicación y a través de ustedes al pueblo de Venezuela en relación a la Unión Europea nosotros hemos firmado un acuerdo un acuerdo que regula la presencia de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Venezuela cualquier cosa que vulnere los principios de ese acuerdo me obligan a mí como presidente de un poder del Estado y al Consejo Nacional Electoral del Estado a poner atención y revisar lo que está pasando allí nada está absolutamente definido y cerrado es precisamente una 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 alarma ningún país ningún país autorizaría la presencia de una misión una misión internacional donde su jefe su líder su autoridad expresa que ellos vienen a Venezuela a apoyar una parcialidad política nadie lo acepta empezando por ninguno de los países europeos aceptaría una afrenta como esa lo pregunto lo aceptarían no lo aceptarían por lo tanto nosotros sin sin exceso sin despropósito con toda la serenidad del caso con toda la conciencia republicana patriótica nacional pedimos simplemente primero pedimos explicaciones eso lo hicimos ayer ya han pasado ya 48 horas más de 48 horas de esa infausta declaración y hasta la fecha no hay ninguna respuesta por lo tanto estamos yo acabo de instruir se soliciten que públicamente haya una un compromiso una explicación no solo explicación sino que haya una disculpa al pueblo de Venezuela sobre lo que eso significa el señor Borrell no solo ha dicho que él viene que esa misión viene a apoyar a una parte a una fracción política de las que está en juego en Venezuela sino ya ha dicho que la legitimidad del resultado de esa elección depende de lo que ellos del informe que ellos emitan y nosotros serenamente pero firmemente nosotros no estamos aquí jugando carrito como dice no estamos nosotros estamos aquí en un trabajo muy serio apegado a las leyes haciendo un esfuerzo enorme para llevar adelante un proceso electoral de manera limpia impecable cumpliendo con todos los extremos de la ley nosotros no podemos guardar silencio ante una declaración tan grave como esa es lamentable que ese sea el anuncio de un acuerdo administrativo que acabamos de firmar hace pocos días hicimos el intercambio de los papeles firmados y hoy apenas horas después de haber firmado ya tenemos la obligación de decir lo que yo estoy diciendo y de hacer lo que el Consejo Nacional Electoral está realizando gracias por tu pregunta para finalizar Indira Torregrosa Radio Nacional de Venezuela buenas tardes presidente saludos como está mi primera pregunta es ¿cómo evalúa usted el acompañamiento del plan república en el programa electoral específicamente en este ejercicio del simulacro y mi segunda pregunta es si hay una posibilidad de ampliar la hora del cierre de los centros de votación ya que a esta hora son las 3 y media de la tarde y sabemos que todavía hay centros de votación con cola y las personas quieren hacer este ejercicio y participar hasta que hora posiblemente podría estar abierto estos centros gracias sí este bueno el plan república es uno de los componentes que integra nuestro el staff de instituciones que participan en la realización exitosa del consejo de las elecciones en Venezuela se conoce lo conocemos como plan república es un plan especial que desde hace muchísimas varias décadas ya se despliegan la institución armada para darle soporte logístico y seguridad al proceso a los procesos electorales que como saben son procesos muy complejos de una enorme complejidad y que requiere el concurso de las voluntades y todas las instancias de institucionalidad del estado por eso participa y agradezco al ministro Vladimir Padrino López y a todas las autoridades de la fuerza armada nacional el trabajo que realiza en todo el país y lo vemos siempre a los soldados y las soldadas de la patria a los milicianos las milicianas los vemos siempre colaborando en los lugares ayudando para que estas elecciones siempre las elecciones siempre se realicen de la mejor manera y en relación a la otra pregunta que es una pregunta que ya comienza a circular por las redes esto se va a extender hasta ahora no está previsto eso no podemos adelantarnos una decisión de ese tipo tiene hay que evaluarla porque tiene implicaciones logísticas de todo tipo pero no tenga la menor duda que nosotros estamos evaluando minuto a minuto como va avanzando el proceso reitero felicitaciones al pueblo de Venezuela al bravo pueblo de Venezuela gloria al bravo pueblo como es la tomado de nuestro himno nacional es la consigna es el lema que hemos adoptado para estas elecciones municipales y regionales y municipales dos mil veintiuno gloria al bravo pueblo gracias a todos y a todas bien acabamos de escuchar palabras del presidente del CNE Pedro Calzadilla en lo que ha sido esta rueda de prensa además ha participado en el simulacro electoral ha dicho que este simulacro ha superado todas las expectativas del simulacro realizado en años anteriores además ha destacado una masiva participación del pueblo venezolano y de las organizaciones con fines políticos en ese sentido ha dicho que todos los sistemas logísticos operativos y técnicos del consejo nacional electoral han funcionado a la perfección que no se ha registrado ningún tipo de novedad en cada uno de los centros hasta el momento no está previsto una extensión de esta jornada de simulacro asimismo mencionó en cuanto al acompañamiento internacional que continúan desplegados en cada uno de los centros de votación y destacó que a esta hora la Unión Europea no ha rendido ningún tipo de explicaciones con respecto a las declaraciones dadas con anterioridad por lo cual ha orientado a que se soliciten unas disculpas públicas hacia el pueblo venezolano es la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos el contacto